Una jubilada allanada por error, Marcel Padovani. Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Todo esto que ves acá arriba del sillón desordenado. Vamos a ir por el pasillo, vamos a ir por el pasillo para la puerta. Puerta sacada de su marco. Yo te quiero mostrar esto, Nahuel, vos hablás de llenamiento. Esta valija es para que no se abra la puerta, porque mirá cómo quedó la puerta a partir de un llenamiento hecho por la policía de la provincia de Buenos Aires. Mirá, voy a mostrar, mirá, mirá, vinieron con un ariete, con un palo, con una sierra, bueno mirá, mirá lo que hicieron. ¿Qué es una puerta blindada esa? ¿Por qué todo esto? Sí, es una puerta blindada. La señora Gladys, que es la propietaria, ahora vamos a hablar con ella, por supuesto, pero yo quiero introducir en el tema, porque esto fue a las 5 de la mañana. Vos imaginate, estás en tu edificio a las 5 de la mañana, viene la policía, empieza a romper la puerta, de 5 a 7. Los vecinos le dicen, no, mire, la señora se fue de vacaciones, está en la costa, yo tengo una llave, no quiere abrir con la llave, no. Plum, 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 mirá cómo le quedó la puerta a Nahuel. Está bien, señora, una puerta blindada, esta puerta debe estar un millón de pesos, más o menos, una puerta blindada de estas, y debe andar por ahí, ¿no? Sí, claramente, a ver, claramente es una puerta más que blindada, te diría, sé que el barrio debe sufrir una inseguridad importante. Estoy muy, tengo muchas ganas de escuchar a la señora y al abogado. Bueno, estamos, vamos a introducirnos en el tema, todo esto que estás viendo, esa era la introducción. Todo esto que estás viendo tiene que ver con el robo de una patente, y a partir del robo de una patente, esta situación que estamos viendo. El allanamiento, acá lo tengo el doctor Díaz, doctor, gracias por recibirnos. Estamos en vivo para 24, acá, por favor, doctor, así nos queda a controlos. Y la señora Gladys, póngase Gladys acá, usted es la propietaria de casa, Gladys, está Nahuel Suárez en el piso, están los compañeros. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar y por dónde? ¿Quiere empezar usted, Gladys? A ver, cuénteme. A las 5.38 me llama mi vecina de enfrente y me dice, mirá Gladys, están golpeando la puerta de tu casa, me parece que es un allanamiento. Una desesperación terrible, llamo a mis dos sobrinos, que yo soy sola con mis dos sobrinos, los llamo, ninguno de los dos me contesta, llamo a la novia de uno de ellos, tampoco me contesta, y bueno, me vine de allá para acá, pero bueno, no sabía qué pasaba, igual no podía cerrar, pues estaba lejos. Nahuel, mientras va hablando Gladys, ¿querés que mostremos cómo le quedó la casa a Gladys después del allanamiento? Sí, por favor, muy bien. Le pido a Valentín que vayamos, vamos recorriendo Gladys las habitaciones. Mirá, vamos, doctor, venga, eh, venga, lo sumamos por supuesto al doctor Díaz, te están escuchando los dos, Nahuel, eh, por si le querés hacer alguna consulta. Mirá, ¿esta Gladys qué es? Este es un dormitorio que lo tengo vacío acá, vacío, no tengo pocas cosas, no vive nadie acá. Ajá. Bueno, seguimos con la historia, Gladys, entonces. Y bueno, después de eso vine, llegué, y llegué y me habían sacado, llegué y tenía la puerta soldada. Pero Nahuel se debe preguntar, y la audiencia, ¿por qué el allanamiento? ¿Qué pasó? Sí, lo único que puede, a mí me pasó que yo, el 12 de marzo yo tengo el auto, no manejo mucho, entonces lo tengo, y cada tanto le doy marcha al auto. Un día me puse a limpiarlo y veo que le falta la patente delantera. Ajá. Ponemos en orden, Nahuel, el relato, ¿se te parece? El 9 de marzo, cometen un robo en la zona de San Martín con la patente de Gladys que le habían robado, pero Gladys hace la denuncia el 12. El 12 lo descubrí, una cosita del 15, voy, y hago la denuncia. Seis días después. Seis días después. ¿Y? Ah, bueno, a partir de ahí, bueno, tranquilo. ¿Creían que Gladys, Nahuel, había cometido el robo? Claro. ¿O alguien ha llegado a Gladys? Claro, sí, 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 sí. Por eso, y después, y bueno, pasó eso, después vinieron y me allanaron, pero lo único que mis dos sobrinos tienen la cédula azul del auto. A ver, lo sumamos, Nahuel, ¿te parece? Sí, por favor, dejárme. Gracias, doctor, por atendernos. Acá está el doctor, mirá. Carlos Diegues es el doctor, ¿no? Sí, ahí está. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, poneme en auto, poneme en contexto, ¿por qué el allanamiento? ¿De qué se los acusa? ¿Si están detenidos? ¿Cuál es el problema del allanamiento? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Bueno, se da en el marco de una investigación penal preparatoria, ordenada por la Fiscalía de Intrusión y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3. Bien. ¿Sí? En esos términos, según la comisaría de José Ingeniero, a raíz de un hecho que fue cometido en la jurisdicción policial de esa región, un vehículo de similares características y color, con la patente de Gladys, aparece en una filmación de una cámara de, digamos, barrial. Bien. ¿No es cierto? A partir de ahí, la comisaría inicia el seguimiento, la investigación, y dan con Gladys, que es la titular registral, desde el año 2010, que tiene el vehículo desde cero kilómetros, nunca pasó por la mano de nadie, no lo maneja nadie, no lo manejan los sobrinos, pero como ella está con una serie de problemas de salud, de patologías de base, ¿no es cierto?, tiene dos cédulas extendidas, cédulas azules, autorizadas a sus dos sobrinos. Bien. Sí, que quiero aclarar, no viven con ella, no frecuentan el lugar, no están nunca con este vehículo, cada uno de ellos tiene su automotor, ¿no es cierto?, y tienen sus respectivas parejas y viven en diferentes lugares. Bueno, ahora bien, Carlos. Lejos de acá del partido de Avellaneda. Por ejemplo, a ver, entonces, la investigación, si la patente fue robada o lo que fuere, ponele, la investigación que llevó hasta ese domicilio está bien hecha, ¿cuál es el problema del allanamiento? No, sí, está bien hecha, pero a ver, perdón, quiero hacer varias aclaraciones. Primero, si a mí me gusta la pesca, si a mí me gusta la pesca, ¿no?, voy a citar algo que suena gracioso, pero que a su vez, hago un ejemplo, una hipótesis a modo de chiste. Me gusta la pesca y no tengo tiempo para ir a Mar de Plata, me compro una pecera y pesco, me pongo a pescar en el living comedor de mi casa con siete pescaditos de colores, pongo la caña y seguramente algún pescadito voy a rescatar. ¿Vos decís que fueron a cazar al zoológico? No, vinieron, exactamente, sí, tal cual, aparte, otra de las cosas, de las irregularidades gravísimas, detuvieron para investigar, y paso a explicar por qué. A ver. Venís al titular registral, al domicilio del titular registral, ¿no es cierto?, bajo su pretexto de que podrían ser los autores materiales del ilícito investigado. Ahora bien, en la declaración testimonial que surge de las víctimas, que se da en José Ingenieros, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de San Martín, ni siquiera es conteste la descripción física de los autores materiales del hecho con los chicos detenidos. Bien. Bien. Ahora, otra irregularidad. A ver. En el marco del allanamiento, en el marco del allanamiento, a mi representada, le destruyeron toda la casa, le robaron 60 mil dólares, me refiere, euros y libras esterlinas y algunos pesos. Además de haberle destruido y robado todo de la casa. Lo pueden ver, está todo a la vista. A ver, es gravísimo. La señora vende, sí. Te escucho, te escucho, Carlos. Sí, la señora además, siempre, ella es jubilada y toda su vida vendió oro. Compraba oro, lo revendía y lo vendía, digamos, a pagar a personas conocidas. Bueno, ese oro desapareció, dejaron las cajas peladas y en las actuaciones figura solamente un paño con algunos anillos, creo que es una cantidad de 18, no recuerdo bien, porque están las actuaciones y que además, que además secuestraron teléfonos celulares y el resto de las cosas, es decir, se perdieron. Acá no estamos acusando a nadie, simplemente, simplemente, a ver, yo tengo el mejor de los conceptos, no, yo tengo el mejor de los conceptos del doctor López, que es el fiscal de instrucción y del fiscal, del juez de garantías, ¿sí? Hay que aclararlo. Ahora bien, lamentablemente ellos no pueden estar, presenciar cada procedimiento policial, porque, claro, porque justo estaban en turno, ¿sí? Ahora bien, se los llevan detenidos a los dos chicos en el marco de una serie de allanamientos que hicieron, que no fue solo este objetivo, sino que los allanan en diferentes lugares. Claro, exactamente, se los llevan detenidos a la comisaría de José Ingeniero. Bueno, los cagan a palo, ¿no es cierto? Les cortan el pelo, todo tipo de vejaciones, etc. Sí, lo que están escuchando. A ver, es aberrante, mirá, Carlos, cerrá y yo empiezo yo. Cerrá. Sí. No, no, que cierres vos con lo que me decías y yo después... No, sí, sí. Noblesse obliga... No, no, pero maravillosamente... Noblesse obliga... Yo tuve acceso al expediente y lo voy a compartir con vos y vamos a ir analizando juntos. Me parece que hay algo, más allá de que si le robaron a la señora plata, joya, un par de esas... Esos policías tienen que estar presos, claramente eso. Sé que está la denuncia en asuntos internos, está la denuncia penal, pero yo en un ratito, después de que te acomodes, después de prender la tele ahí también, yo te voy a mostrar algunas cosas que me pasan de la investigación y por ahí hasta colaboramos y le damos luz a todo esto, ¿te parece? Sí, por supuesto. Pero ahora cerrá... La instrucción y juicio número 2 del Departamento Judicial de San Martín el día lunes, ¿no es cierto? Se planteó de manera directa la escarcelación, la cual fue concedida, ¿no es cierto? Con buen tino el juez de garantía, me imagino que peina canas y no compra manzana podrida, automáticamente los liberó, si bien siguen ligados al proceso, ¿no es cierto? Ahora bien, los autores, los supuestos autores materiales del hecho, uno estaba en la casa con la novia, hay grabaciones, ¿no es cierto? La casa tiene cámaras, circuito cerrado de cámaras, y el otro estaba en el barrio chino con su pareja regresando de Cava a la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el aporte de la base de datos de la autopista, porque el vehículo, dada la casualidad, consta con el sistema de autopeaje, ¿no es cierto? El sistema donde se libera la barrera. Y a las 21 a 20 del 9 de marzo, que es el horario donde se inicia el hecho en San Martín, ellos pasan por el peaje de Avellaneda. ¿Yo cómo hago para estar en Quilmes, en Avellaneda, y en José Ingeniero a la misma hora? No, sin duda, sin duda. Pero, mirá, yo voy a ir dando una introducción a lo que yo tengo, y pido que me voy a ir parando, así vamos analizando un poquito, y por ahí llegamos a darle un poco de luz a todo esto. Mirá, esto nace de un procedimiento que se lleva a cabo, Carlos, vos lo sabés bien, de una entradera de tres personas a un domicilio de una mujer que le sustraen 75 mil dólares. ¿Bien? Acá lo que dice la investigación, que se observa 21 a 26, 56, a un masculino, y le pido a mis compañeros que me ayuden porque está lejos, estoy muy cerca y no veo, portaba el bolso, la bolsa color oscuro, luego asciende al vehículo. El mismo vestía, por la capucha, gorra tipo pantalón, dichas prendas de color oscuro. Y acá se muestra la persona, el bolso, y lo demás, un auto, similares características, similares características, y dame la otra placa, o las otras fotos. Bueno, acá lo ves también. Después lo que te dice la investigación es que se observa masculino número uno, descender del vehículo, dirigirse al domicilio de la víctima. Acá tenés a la persona que habría cometido el ilícito, 75 mil dólares. Se llevaron de la casa de la mujer, la entradera, tres personas. Acá tenés a otra de las personas que vestía una gorra oscura, una campera clara, pantalón largo oscuro, zapatillas oscuras, con una suela de color blanco y tapa boca colocado. Acá lo ves claramente. Acá es cuando se está yendo el auto. Claramente es un gol, tren, rojo, si es cierto. Y acá está el secreto, Carlos, y por ahí, ahí me vas a entender. El vehículo que se estaciona en la calle Lanzavecchia, entre Fernanda y Palacio, frente del domicilio de la víctima, se logra visibilizar el dominio. ¿Sí? Ahí está la patente, no llego a verla acá. JFM. Esa patente es la misma que tu defendida, tu clienta, denunció por robo. Pero claro, cuando empieza el seguimiento o el trabajo de inteligencia, logra andar que ese auto termina en la casa de esta jubilada. Esta jubilada, que claramente ya les aseguro, no puede robar a nadie. ¿Sí? Los sobrinos piden... Que no necesitan robar. De hecho, uno creo que es licenciado, no me acuerdo en qué me habían contado, el otro chico también estudia... No necesitan robar. Pero en una parte del expediente, Carlos, si no me equivoco, figura que alguien... De la zona o vecino cuenta con la llave de esa casa y de ese auto. ¿Y si ese auto fue alquilado y la señora y los sobrinos no lo saben? ¿Y si mientras ella no estaba y los chicos estaban donde estaban? ¿Ese auto fue utilizado? Y te explico el por qué, Carlos. Y vos decime sí o no, ¿eh? Yo no tengo compromiso con nadie. Pero la patente tiene una cinta, la patente tiene una cinta que queda en registro en la calle esa que te dije recién, en la Anzabequia, que también la tiene cuando secuestran el gol en la casa de la señora, Carlos. ¿No puede ser que alguien haya entregado ese vehículo? Bueno, efectivamente, esa es una de las dudas, porque cuando la señora se traslada de vacaciones, le deja la llave de inición a un vecino para que le dé marcha al vehículo a los efectos de que no se le consuma la batería, por el no uso, digamos. La señora me jura y me recontrajura de que son personas de confianza, que son personas mayores, que bueno, que tienen una hija, un yerno y un nieto. La verdad que no lo podemos afirmar. Sería parte de una pesquisa seria para determinar esa situación, ¿no es cierto? Porque yo cómo puedo unir a dos chicos que se encontraban en otro lugar, que no vienen acá, que bajo una declaración testimonial mentirosa de un personal policial que dice que según surge de las averiguaciones que él practicó constituyéndose en el lugar acá en Wildes, ¿no es cierto? Afirma de que los dos chicos, los dos detenidos, los sobrinos de Gladys, pernotan en el lugar, cosa que es totalmente falsa, ¿sí? Totalmente falsa. En esos términos pedimos que se aplique la acordada de la Procuración General y se aparte a la fuerza de la investigación de manera inmediata. Fíjate qué curioso, Nahuel, se secuestra el vehículo, ¿no es cierto? Nosotros ya tomamos fotografías, hicimos un video en la puerta de la comisaría que está más o menos a unos 50 metros de la dependencia policial. El vehículo que forma parte del ilícito en cuestión, ni siquiera fue peritado, nos hizo levantamiento de rastros para ver quiénes eran las personas que realmente estuvieron a bordo de ese vehículo. Primera situación, no está fajado, no tiene ningún tipo de medida de seguridad, espero que no aparezca el cadáver de Bin Laden en el baúl y que la vengan a buscar a Gladys. No, un despropósito, pero por donde se lo mire, un despropósito total. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde, acá no acusamos a nadie, simplemente la señora acá refiere, la señora acá refiere que le falta esa suma de dinero y bueno, y de pronto está todo a la vista. Carlos, déjame, y para ir cerrando, que vos sabés como son los tiempos de la tele, ya tenemos que ir a un compromiso comercial, pero igual el tema lo vamos a seguir. Pero déjame contarte algo. Mirá, vos sabés que conozco mucho a la fuerza de la bonaerense y nada me sorprende, ¿no? Bueno, pero yo te puedo asegurar que hay una nueva gestión, sea en el AMBA Norte 2, esa la que vos estás, la que tiene la causa esta, y conozco al nuevo jefe departamental de 3 de febrero que tiene esa jurisdicción también, la 8, no conozco al de la 8. Pero yo te puedo asegurar que si tocaron un centavo, un centavo de la señora que no corresponde y no figura en el acta de policía, en el acta de procedimiento, esos policías te puedo asegurar que están delante de un problema inminente, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo divido en dos. Si robaron, si robaron los policías que fueron de la comisaría de 3 de febrero y octava, como vos me decís, los quiero presos ya. Pero presos ya. Pero justo, ¿eh? Asuntos internos, que opere, que investigue, y presos ya. Y separados y exonerados de la fuerza. La parte de la investigación escapa de nosotros, y conozco cómo trabaja la gente del AMBA Norte, por lo menos las jefaturas, y te puedo asegurar que si llegaron hasta ahí, es porque algo tienen. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que quiero hacer la salvedad. Esto no es una cuestión institucional. Total. Que es una cuestión de unos pocos que actuaron en este procedimiento, y que yo confío ciegamente en la justicia de San Martín. Bueno, Carlos... Tengo un buen concepto de los magistrados, y, bueno, en esos términos, necesitamos que investigue Gendarmería Nacional, o cualquier fuerza nacional, y se retire, se aplique la acordada de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, y se aparte a la fuerza de la Policía Bonaerense de la investigación. Dejame... Hasta que se aclare la situación. Dejame decirte, vamos a continuar con el tema, es una cuestión de tiempo nada más, pero vamos a continuar con el tema.